A partir del 12 de diciembre tenemos planeamiento, por lo tanto, ya tenemos, como digo, esa seguridad jurídica y esas herramientas urbanísticas que nos van a permitir el poder empezar a desarrollar. Esta, de hecho, es la primera reunión que tenemos después de aprobar el Plan General con todas las asociaciones de la Marjal, porque es donde tenemos una situación donde más viviendas hay dentro de estos planes de reforma interior y también más viviendas tenemos fuera de orden, territorio más amplio donde tenemos que empezar a trabajar. Vamos a hacer estas mismas reuniones en cada una de las asociaciones de vecinos de la Marjal, pero además vamos a zonificar por PRI, iremos a cada una de las zonas que estén recogidas, tanto los PRI como las minimaciones de impacto, a ir a explicar a la gente en concreto cuál es un poco la solución que planteamos para su camino, para su calle o para su zona concreta. La solución que apliquemos en un sitio muchas veces no es válida para otro sitio, que hay zonas que se han desarrollado y ya tienen alcantarillado, otras que tienen agua potable, otras que no tienen agua potable, pero si tienen luz, otras que no tienen luz. Entonces la solución que apliquemos tiene que ser acorde cada uno a los servicios que en este momento tengan y a la zona en la que estén. Todos los vecinos están, todos los vecinos se les ha reafaltado, se han hecho viales como toca, se les ha puesto iluminación en las calles, los vecinos están encantados y les invito a ir a la urbanización de Los Ángeles. Y es muy similar, con la diferencia que no hay acequios, muy similar a lo que pretendemos hacer aquí en la Marjal. Y la gente en este momento está encantada y realmente a la hora del reparto de las cuotas de contribuciones especiales, lógicamente el que tiene una parcela de 40.000 metros cuadrados con una vivienda de 400 metros cuadrados, pues eso tiene que pagar mucho más que el que al final tiene una parcelita de 300 metros cuadrados con una vivienda de 100 metros cuadrados. Porque en cualquier proyecto de urbanización, el que más suelo tiene, paga más que el que menos suelo tiene, y eso es normal. O el que va a desarrollar un bloque de no sé cuántas plantas, que tiene una edificación de vivienda, paga más que el que va a desarrollarlo. ¿Y cuándo lo sabrán? ¿Cuánto tengo que pagar yo? Dependerá de la zona y dependerá del proyecto. Habrá en sitios que habrá que desarrollar un poquito más porque no hay ningún servicio prestado y habrá en sitios que habrá que desarrollar menos porque ya tenemos algún tipo de servicio. O a lo mejor el camino no está. Lo que sí que pretendemos, igual que estamos haciendo en las urbanizaciones de montaña, es hacer una urbanización blanda. Primero, la que va a tener menos impacto negativo y luego, a nivel económico, la más económica posible, tanto para el ayuntamiento como para los propios vecinos. Si empezamos a hacer aceras, grandes avenidas, a poner bancos, farronlas, mobiliario público, eso va a salir mucho más caro. Lo justo y necesario y lo más sencillo y más económico posible.